Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En el día de hoy, las estructuras de la Carlos Patiño, pertenecientes al bloque occidental Jacobo Arenas, han venido instrumentalizando y generando todo tipo de constreñimiento contra la población civil. Esto con un objetivo muy importante, lograr generar una gran azonada que permita a la población civil retirar a nuestras unidades del ejército que tanto daño le han venido causando a sus estructuras en los últimos días, a través del empleo de la artillería, que ha sido supremamente contundente y ha hecho una gran cantidad de afectaciones. Ante la negativa de la población civil de retirar a las tropas, en el día de hoy, a eso de las 9 y 20 de la noche, lanzan con un dron, dron con el cual nos han venido atacando durante toda la noche a partir de las 6 y media de la tarde, colocan un dron sobre la cancha sintética que tiene el corregimiento del plateado y lanzan un explosivo donde al parecer tenemos 6 civiles heridos y un menor de edad muerto a través de esta acción demencial que solo lo hacen estructuras que totalmente están dedicadas a sembrar el terrorismo y a generar el terror en la población civil, son casos que tenemos que rechazar bajo todo punto de vista y una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.